Buenas noches. Bueno, son definiciones que yo creo que habría que dejarlo de lado, ¿no? Vergüenza lo que usted en su introducción... Me parece que no tiene nada que ver, no está relacionado con eso, ¿no? O sea, simplemente, bueno, perdimos un partido, está el dolor de perder, por supuesto. Creo que no merecimos perder de ninguna manera. O sea, creo que en el desarrollo del juego Chile hizo todo como para ganar el partido. Y bueno, nos vamos con una derrota que duele, por supuesto, pero no, o sea, lejos, lejos. Esto está de una vergüenza, lejos está de cualquier calificativo que uno pueda interpretar que tiene que ver más con el dolor de la derrota que con lo acontecido en el campo de juego, ¿no? Yo creo que eso en definitiva es lo que analizo puntualmente. O sea, creo que Chile hizo todo como para ganar, tuvo la iniciativa. Y lamentablemente no lo puedo hacer. Pero hasta ahí es el desarrollo del juego, ¿no? Hasta ahí es el desarrollo del juego. Después, todo lo más que tenga que ver es... Creo que todavía seguimos con la chance intacta en ese aspecto. Y bueno, habrá que, lógicamente, que cada vez está más comprimido el calendario. Y eso te obliga a ir ganando los compromisos que vos tenés. O sea, cuanto menos resultado tengamos, más ajustado está el calendario, ¿no? Ricardo, buenas noches. Estamos en vivo para Radio ADN. Uno de los cambios que llamó la atención fue el del primer tiempo. Cuando sale Ben, ingresa Vicente Pizarro. Entiendo que había probado los dos esquemas. Había probado con Vicente Pizarro en el medio y después también hizo esta formación que terminó jugando. Si nos podría explicar qué era lo que buscaba y si tal vez se terminó equivocando quizás con la formación que tira la cancha hoy día frente a Bolivia y por eso termina haciendo esta modificación. No, simplemente buscamos mayor profundidad desde entrada. Desde entrada y bueno, donde vimos que a lo mejor nos sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo crea conveniente. O sea, en cuanto a eso, tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido. O sea, eso forma parte de mi trabajo. Planificar, plantear. Bueno, lamentablemente no pudimos, entendí que en ese momento en la lectura necesitábamos a alguien más en la mitad de la cancha y todo lo que tengo que hacer lo hice. O sea, como técnico tengo esa posibilidad. Intentamos ser más profundo. Creo que lo íbamos logrando de a poco, pero bueno, notaba que muchas veces podía el equipo estar demasiado abierto. No era en principio lo que planteamos, pero bueno, muchas veces determinadas situaciones que suceden en el campo de juego nos obliga a nosotros a tratar de corregir lo más rápido posible. Es impensado y es bastante atípico hacer un empate y que ni bien de saque no más, un equipo que en general en todo el partido no nos complicó, termina siendo el segundo gol que le da una determinada tranquilidad. O sea, se pone arriba de una manera impensada para nosotros en ese momento. O sea, que simplemente ocurrió eso, ¿no? Siguiente pregunta cooperativa. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo ha llegado? Todo bien, muchas gracias. Me quedó dando vuelta la frase que decía en la primera respuesta, que no merecían perder el partido. Analizando lo que sucedió en los 90 minutos, Chile, si bien tuvo el dominio de la pelota prácticamente todo el partido, pero no generó quizás tanto peligro o tantas llegadas al arco como para poder desnivelar el marcador a su favor. Y las dos desconcentraciones también fueron parte quizás del planteamiento que incluso el técnico de Bolivia anticipó antes del partido. ¿Cuántas situaciones se necesita tener en el partido? ¿Cuántas crees que vos tuvo Chile en el partido? ¿Francas de gol? Sí. ¿Que el arquero haya tenido que intervenir para que no fuera gol? A veces no necesariamente el arquero tiene que intervenir, la pelota sale al lado del palo. Si la pelota sale al lado del palo y no termina el arquero o solamente quizás a lo mejor dentro del criterio que utilizás la tiene que contener el arquero. A veces la pelota sale al lado del palo y muchas veces hay situaciones de gol en la que el arquero no la toca, pero son situaciones de gol. O pegan en el palo, salen al lado del palo o se le erra el cabezazo y está bajo el arco. O sea que Chile buscó por todos lados. De cierta manera, bueno, lamentablemente siempre había una pierna, había algo, pero que Chile permanentemente buscó y tuvo sus situaciones, de eso no me cabe ningún tipo de duda, aún sin revisar el video, viéndolo objetivamente en el campo de juego como lo vieron ustedes. Siguiente pregunta, TVN. Ricardo, por acá. Sí. Buenas noches. Quiero apelar un poco a su memoria como técnico. ¿Qué es lo que más le duele de esta derrota? Lo futbolístico, alguna actuación en particular de algún futbolista, no sé, quiero apelar a eso, ¿qué es lo que más le duele de esta derrota? Y lo otro, si esta derrota es tal vez la más dura de su carrera como técnico o está dentro de las tres más duras de su carrera. No, he tenido tanta derrota, tengo tantos años de trayectoria como técnico que he tenido tanta derrota que no podría explicarte cuál es la más dura, que es dura, dura, y lo que más me dolió en todo esto es toda la expectativa que teníamos como grupo de sacar este partido adelante, la gente, que la gente nos apoyó en todo momento, alentó en todo momento y que no le pudimos dar la alegría de poder tener tres puntos. Entonces, tan importante lo que es en la eliminatoria. Son partidos importantes para sacarlo adelante, pero eso es lo que más me dolió. Y el premio de los muchachos, porque uno, más allá de que la derrota me duele, como les duele a todo el mundo, se los dije en el vestuario, me queda una tranquilidad, la tranquilidad, muchas veces hay derrotas que a uno lo dejan vacío. Esta derrota no me deja vacío porque la actitud de los muchachos estuvo a la altura de las circunstancias, entregaron todo, dejaron el alma, en pos de poder revertir la situación, en pos de ganar el partido. No se dio, no se dio, bueno, o sea, hay que seguir, o sea, no hay que bajar los brazos, hay que esperar a la vuelta otra vez, esperar que lleguen de la mejor manera y planificar para todo lo que tiene que ver las dos fechas siguientes que vienen. Pero es una derrota que me duele, como le duele a ustedes, como le duele a la gente, como le duele a todo el mundo. Todos estamos muertos en estos momentos, pero bueno, eso no significa que estemos acabados ni mucho menos. Me duele más que nada el resultado, no la forma, la forma que se perdió. Muchas veces se pierde de maneras en la cual a uno no le queda absolutamente nada. Esta vez me dolió, pero más que nada me dolió porque hicimos todo como para no tener este resultado, hicimos todo como para poder ganarlo. Dos descuidos, no sé cuántos ataques hizo Bolivia, realmente no sé cuántos ataques Bolivia, pero los dos ataques que hizo Bolivia fue tremendamente certero. Bueno, está bien, nos pasó, habrá que seguir corrigiendo. Pero respecto a quedarme vacío, no. Me ha dolido el resultado, como a todos, pero no me quedé vacío en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vi una entrega total de los muchachos y bueno, en cuanto a eso me queda la tranquilidad de que yo creo que vamos a ir evolucionando y vamos a ir mejorando. Siguiente pregunta, Radio Bio Bio. Ricardo, buenas noches, estamos en vivo para Radio Bio Bio. Le quería preguntar si es posible suponer que Chile puede mejorar teniendo en cuenta niveles individuales bajísimos en el día de hoy, en el partido con Argentina, en la misma Copa América. ¿Es posible ilusionarse con niveles individuales tan bajos? Sí, porque en cualquier momento se recupera uno el nivel. Uno puede tener un momento en la cual no está en su mejor rendimiento, pero lo puede recuperar en cualquier momento. O sea, de hecho despertó la admiración de ustedes o de hecho despertó la consideración de que éramos candidato para nuevamente ganar la Copa América. Si en ese momento se consideró que éramos candidato para ganar la Copa América, bueno, creo que estamos en condiciones de poder retomarlo. Ni un extremo fue para el otro, ni ahora estamos, más allá de una situación incómoda que nos toca vivir, con la posibilidad de poder volver a recuperarnos. Siguiente pregunta, Mega. Por acá, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Usted no aceptó el calificativo de vergonzoso cuando le preguntaba al colega, y me parece válido, vimos partidos distintos y el que es experto es usted, vimos un partido distinto donde me parece que a mí Chile no tuvo quizás tanta claridad en los metros finales, pero usted puede aceptar la desazón sí del medio en cuanto al nivel que expresa Chile, ya con la posición que tiene en la tabla, que son cuatro, quizás cinco puntos, no sé cómo habrá terminado ahora, lo lejos que está incluso de un repechaje, porque usted defiende lo suyo, y está bien, donde ve opciones, ve un Chile que sí puede crecer. Nosotros quizás somos más pesimistas y no vemos ese partido que usted ve. ¿Se puede también poner de este lado y ver que el momento es complejo? No, pero es que yo quiero que me definan que es vergonzoso. No, no, yo le acepto que no es vergonzoso, pero la desazón está. Eso sería para mí si de pronto se agarran a trompada dentro de un campo de juego, si terminamos expulsados, si terminamos dando una imagen donde no hubo entrega, donde de pronto se bajó los brazos, no sé, o sea, quisiera saber que estamos en fútbol, estamos a nivel de selección, cualquier selección le puede ganar a cualquiera, cualquier selección le puede ganar a cualquiera, o sea, esto no es que Chile tiene que pasar por arriba a todas las elecciones, o sea, no sé qué criterio tienen para llamarle o para definir lo vergonzoso, que nos pongamos de acuerdo que a usted no le guste o que a usted no le guste futbolísticamente Chile es una cosa, ahora que antepongamos una definición como vergonzoso no tiene nada que ver, porque esto es una comunicación para la gente, o sea, no le gustaron la actuación de Chile, lo comprendo, lo entiendo, no hay problema, tenemos diferentes criterios, yo tengo un análisis, o usted tiene un análisis, ahora, saquemos el tema vergonzoso, no tiene nada que ver, o sea, cualquier selección, cualquiera le gana, o sea, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto, o sea, yo no lo tomo como un juego, parte de juego vergonzoso, siempre y cuando haya la actitud que merece una selección de esta calidad, como Chile, o de cualquier país, mientras todos los que componemos la selección entreguemos todo, y estemos compenetrados, y seamos responsables, y no hagamos ningún acto de indisciplina, o no hagamos algún acto vergonzoso que pueda ser, no sé, o sea, pelearnos, o contestar mal, o todo lo que tenga que ver con algo que no es profesional, estamos en el pico más alto del profesionalismo, mientras no tenga que ver con todo eso, yo no sé por qué se emplea el término de vergüenza, de vergonzoso, a lo sumo, sí, el calificativo de que a usted no le guste futbolísticamente, eso lo puedo comprender, ¿cómo que no? Eso no, 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 en cuanto a la crítica, y en cuanto a lo que ustedes opinen futbolísticamente, yo no me voy a meter, yo tengo mi visión futbolística, el equipo dio todo como para ganar, hizo todo como para ganar el partido, terminó perdiendo, sí, me duele, me duele, sí, por supuesto, como a ustedes, como a todo el mundo, pero bueno, respecto a eso, hasta ahí no más, hasta ahí no más, no vergüenza, esto es algo que yo me parece que tiende más a algo que una alusión a que la gente interprete de otra manera que a realmente lo que sucedió en el campo de juego, o sea, porque nadie está contento con una derrota, nadie está contento con una derrota, pero de ahí a vergüenza, no, creo que no, no lo merecemos, no lo merecemos nosotros, merecemos cualquier situación que tenga que ver con un análisis futbolístico, no con algo que tenga que ver con una vergüenza, porque eso me parece que no tiene nada que ver, por lo menos yo lo saco, y quiero aclararlo, y me gusta aclararlo, porque me parece que es un calificativo en la cual no merecemos nosotros, o sea, no merece el equipo, no merece los jugadores, no merece yo como técnico, no merece nadie en ese aspecto, simplemente, bueno, se perdió, sí, está el dolor, y bueno, está el análisis futbolísticamente, no le gustó, perfecto, a mí sí me gustó el equipo, la verdad, les tengo que decir la verdad, a mí sí me gustó el equipo, no me gustó el resultado, pero me gustó la actitud del equipo, me gustó, hubo situaciones de gol, en otros partidos no tuvimos situaciones de gol, en este partido sí tuvimos situaciones de gol, y eso me da una determinada tranquilidad, ¿qué tenemos que levantar el nivel? Por supuesto, sí tenemos que levantar el nivel, en todo, en cuanto a eso sí lo reconozco, ¿no? Radio Portales. Hola, ¿qué tal Ricardo? Estamos en vivo para Estadio en Portales, el medio futbolístico, apelando un poco a lo que decía el colega, estaba transversalmente de acuerdo con su llegada en su momento, porque era un técnico de categoría internacional, clasificó a Perú luego de muchos años. No, no te entendí, no te entendí, hablaste tan rápido. No, claro, lo que quería mencionar, el medio estaba de acuerdo con su llegada, usted es un técnico de categoría internacional, que clasificó a Perú mundial luego de muchos años, y que tuvo un bis de clasificarlo a otro mundial, pero sin embargo, esta es una de las peores derrotas en la historia de Chile como local, ¿por qué? Porque nunca Bolivia le había ganado a Chile en duelos oficiales, fueron seis triunfos para Chile y dos empates. La pregunta es, Ricardo, con toda honestidad, ¿cómo sostener el proceso luego de una derrota tan histórica, digamos, por no usar otro calificativo, ante un equipo con el cual nunca, nunca se había perdido de local? ¿Cómo poder sostener este proceso? Y sobre todo pensando en que usted ya llevó a Perú a un mundial en una situación tan complicada como esta. Gracias. No tengo yo la respuesta, no tengo yo la respuesta. Usted está haciendo una pregunta que tiene que contestar la dirigencia, por ejemplo. De parte mía, me trajeron para hacer un trabajo, bueno, voy a hacer un trabajo. Todavía matemáticamente tengo chance de poder clasificar, entonces eso es lo único que le puedo contestar yo. Después, todas las conjeturas, todo el análisis que haga, no es la pregunta indicada para mí. Tendrá que hacérsela a los dirigentes, más que nada. Después, todo lo que piensen de mí, todo el análisis que hagan ustedes de mí, o la gente, o quien haga el análisis, corre por cuenta de quien haga el análisis. O sea, yo soy un profesional que me han contratado para hacer un trabajo y bueno, lo voy a hacer. O sea, si matemáticamente tengo chance para clasificar, voy a luchar hasta último momento para poder hacerlo. Y si no tengo la chance porque no me da los números matemáticamente para poder clasificar, voy a hacer un trabajo para dejarle a Chile en un futuro la posibilidad de poder tener una selección competitiva. Eso es mi trabajo. Estoy abocado directamente a hacer eso. Radio Futuro. Profe, por acá, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le quiero consultar desde lo futbolístico la involución, desde mi punto de vista, de la selección. Porque uno hace el recorrido de los partidos que vivimos en Polonia, con Francia, en Marsella, donde se mostró solidez en lo ofensivo y ni hablar en lo defensivo. Después empezamos a rescatar lo defensivo porque no llegábamos. Y ahora, en este instante, los dos partidos de la Argentina acá no podemos rescatar ni el ofensivo, aunque usted lo rescata por ahí, y lo defensivo también empieza a hacer mella en el equipo. Esta involución, ¿a qué la debe? ¿Cómo lo podemos explicar? Yo no veo ni involución. Yo veo involución, hoy veo involución en cuanto al resultado. Yo tenía toda la expectativa de poder ganar el partido. Ahora, yo en el desarrollo del juego, le hablo lo que vi en una percepción que tengo de afuera del campo de juego, ¿no? No, no, sí, o sea, por eso yo le digo, o sea, le estoy contestando la pregunta. Respecto a hoy, en el juego, no vi una involución. Sí en el resultado y sí esta cronología que usted hace, en la cual los partidos anteriores, yo creo que futbolísticamente sí hubo una involución, hoy no la vi, la involución esa. Hoy creo que crecimos futbolísticamente, creo que merecimos ganar el partido, y creo que dentro de esa solidez, que es real, o sea, que no llegan dos veces y no hacen dos goles, por supuesto que hay que revisar, ¿no? No es que nos llegaron cantidad de veces, nos sorprendieron en dos veces, dos veces realmente, bueno, o sea, fueron muy certeros, Bolivia fue muy certero, prácticamente en dos jugadas similares, iguales, idénticas, pero que después a lo largo de 90 minutos, inclusive en el segundo tiempo no llegó una sola vez al arco. Y yo he contado o he contabilizado varias situaciones de Chile como para poder abrir el marcador o para poder achicar el marcador o poder empatar el marcador, lamentablemente no se dio. Desde lo futbolístico no vi una involución, desde lo futbolístico, hoy, hoy por lo menos, no en el resultado, pero sí en el rendimiento, yo por lo menos vi que volvimos otra vez a generar las situaciones que habíamos vuelto a general o que habíamos generado en los tres primeros partidos. No en la Copa América, no en el partido con Argentina, sí hoy vi a un Chile que tuvo más situaciones de gol de las que venía teniendo habitualmente en los últimos partidos. ¿Y es bien? Ricardo, por acá, muy buenas noches. Por lo que, como lo catalogaban mis colegas, un poco de vergonzosos por esta derrota, usted preguntaba por qué quizás tan dramáticos con la etiqueta, como mencionaba un colega, esta es primera vez en la historia que se pierde como Bolivia, como local, y Bolivia tampoco había ganado en clasificatorias hace 31 años. Y también, lógicamente, por cómo nos encontramos dentro de la tabla de posiciones, hoy Bolivia pasaba a ser un rival directo por alcanzar esos cupos a clasificatorias. Y los rivales que vienen no son fáciles, vamos a tener que recibir a Brasil y vamos a tener que visitar a Colombia, que ahora, en esta fecha, le viene de ganar a Argentina como local. No va a tener, por ejemplo, a la dupla centrales que jugó, y Pablo Díaz y Catalán suspendidos para ese partido con Brasil. Quizás por todo este condimento que yo le menciono viene esta crítica, no hay esta etiqueta al resultado de hoy. Usted lo decía que le gustó el equipo, que le gustó la actitud y una parte del equipo. Yo le quería preguntar, ¿qué fase del equipo o qué parte del equipo? El del segundo tiempo, el de ingreso con Gonzalo Tapia, ¿qué fase del partido le gustó del equipo? En todo momento me gustó. Hay parte del equipo que en todo momento me gustó. Ya lo dije, lo sigo aclarando. Y el término de vergonzoso, más allá de lo que ha pasado y la introducción que ha hecho usted, y de los años y de todo, estamos hablando de lo que es eliminatoria y a nivel de selección. Bueno, tuvimos una derrota. Lamento que bajo mi conducción hayan tenido la primera derrota. Lamento, lamento profundamente. Pero bueno, yo no lo tomo como una vergüenza. Para mí es otra cosa, es otra definición que cabe en este caso. Pero bueno, ustedes definen de esa manera, bueno, tendrán su motivo. Yo no, yo no lo veo, a ese nivel no lo veo. Última pregunta, Chilevisión. Ricardo, acá detrás. Es una pregunta que tiene que ver con la jugada del gol de Vargas. Hemos tratado de recapitular con esto lo que pedía Bolivia el tema del fair play. No sé si no querían que hiciera el gol o que le devolvieran después el gol. ¿Cómo lo vive usted esa situación y cómo hubiese resuelto usted también esto? Que es tan extraño, ¿no? Necesitar gol, necesitar puntuar y una jugada tan extraña que ya está dando la vuelta al mundo. No, esto no tiene nada que ver con la vuelta al mundo. O sea, Vargas puede interpretar como interpreté yo que se rebaló el arquero. Ahora que después, lamentablemente, pobrecito, el chico sufre una lesión complicada. Y bueno, o sea, lo lamentamos por el chico porque la verdad es por el arquero. Pero esto uno puede interpretar un rebalón en el juego. O sea, esto no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. No se tiene que mezclar a la cosa. O sea, yo, adentro del campo de juego, vi una situación en la cual pensé que se había rebalado. Ahora, después se constató una lesión. Bueno, ¿qué quieren? Que no hagan el gol. En un rebalón, en algo que puede interpretar como un hierro, como una fatalidad. Ahora, si después trasciende y ve y se constata que hay una lesión, bueno, forma parte de, bueno, de uno lamentar por el jugador el acontecimiento que tuvo. Pero eso no tiene nada que ver con el fair play. No tiene nada que ver con el fair play. No se pueden mezclar las cosas. O sea, yo creo que el gol es legítimo. O sea, yo creo que el gol cualquiera dentro del campo de juego puede haber interpretado un rebalón, una fatalidad del jugador, como sucede en el fútbol permanentemente. Simplemente Vargas lo aprovechó, como lo hubiese aprovechado cualquier jugador en esa situación. Y no tiene nada que ver con el fair play. Por lo menos desde mi punto de vista, que lo vi al costado de la cancha. Con esto termina la conferencia de Ricardo Gareca. Muchas gracias.